También hasta 70 mil mensuales hay salarios en planillas fantasmas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Cada día salen a la luz nuevas revelaciones con respecto al desorden que ha prevalecido durante varios años en la estatal eléctrica. Y esta vez el integrante de la interventora del ENE, Gabriel Perdomo, ha anunciado que ya se detectaron varias planillas fantasmas de personas que ostentan hasta 70 mil lempiras mensuales. En ese aspecto se ha informado que ya identificaron varias falencias y escenarios que son inaceptables dentro de esta institución.